Amigos, ¿qué es lo que está pasando? No he podido probar una pizza y acabo de enterarme que Joe Biden endorzó a Kamala Harris. No ha habido peor elección. Estas elecciones obviamente están más que ganadas por el candidato republicano Donald Trump. Kamala Harris, que ahora la están empujando ahí a la carrera como una mujer de 59 años, de origen afroamericano y además asiático, que fue senadora del estado de California, que es la vicepresidenta y para nada es alguien carismático, es la que este hombre acaba de lanzar a las ruedas una guagua. El partido demócrata está de mal en peor. En mi opinión, no era la candidata más idónea para correr por la presidencia de los Estados Unidos. No importa porque haya tenido el cargo de vicepresidente. Ella absolutamente ha sobresalido en nada. Pero esta mujer es la que han elegido para sustituir al ya decrépito Joe Biden para sustituirla. Joe Biden acaba de firmar ahorita su no elección o su no reelección a la carrera presidencial y lo hizo con ese statement que retutió su esposa Jill Biden. Este señor que ya debe descansar y a que los mismos demócratas empujaron incluso su más fiel, supuestamente leal compañera política Pelosi ha sido ha sido presionado constantemente desde que se enfrentó a Donald Trump en el debate televisivo que ocurrió hace apenas unos días. Biden agotado, incluso fue diagnosticado con COVID el miércoles pasado. Hoy en la mañana no sorprendió con la noticia de que fuera a alejarse de su reelección. Era algo más que comentado en Washington esperado. Convidado por los Obama, convidado por Nancy Pelosi, convidado por muchísimos compañeros y amigos dentro de su partido, senadores y congresistas que le pedían que renunciara a mantenerse caprichosamente en la carrera presidencial. Yo soy Nío reportando un crimen y te estoy informando de lo último que está aconteciendo y es noticia del día en cadena nacional. Esto fue noticia de último minuto.